La mañana de este viernes, campesinos iniciaron la instalación de la ofrenda del maíz en la Plaza de Armas del centro de Cuernavaca. Integrantes de la Unión de Pueblos de Morelos colocan dicha ofrenda en el zócalo de la capital de Morelos en memoria de los damnificados por los sismos y también a tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En entrevista, Plutarco Elías, de la Organización Campesinos, señaló que hubo afectaciones en cultivos en el estado, pero en baja escala a diferencia de lo que ocurrió en sitios como Xochimilco. Se dio a conocer que la producción en el estado tiene un déficit de alrededor de 40.000 toneladas de maíz. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.